El material de la Ouija determina la calidad del contacto, esa es una pregunta, y por qué algunas Ouijas no se pueden quemar. Bueno, esto es muy importante. La Ouija, como sabemos, es una tabla que tiene el alfabeto, tiene números y tiene las palabras sí o no. Es una tabla de comunicación, aparece así como para una supuesta comunicación con el mundo sobrenatural, con los espíritus. Esta tabla, su nombre lo debe a que son dos expresiones, una en francés y otra en alemán, que quiere decir sí y sí. Ouija, que es en francés, y ouija, que es en alemán sí, sí, que es una tabla a través de la cual nos comunicamos. Esta tabla aparece ya como un juego en la Segunda Guerra Mundial, a donde supuestamente la utilizaban para comunicarse con los espíritus de algunos de los soldados fallecidos y todo lo que conlleva todas las características que encierra, las características de la Ouija. Pero la Ouija originalmente nace como una tabla que se utilizaba en los templos muy antiguamente por los sacerdotes o las personas que estaban encargadas de guiar destinos de pueblos o de comunidades para comunicarse con los dioses. Y eran tablas que tienen centurias y que se fabricaban con madera de avellano y se le hacían incrustaciones las letras o los símbolos que utilizaban ellos, porque no era como es ahora, como la conocemos. Había incrustaciones de hueso humano y prácticamente era una especie de glifos a través de los cuales el operador que era el sacerdote en aquellos templos, hacía una pregunta y le contestaban a través de símbolos. No era como lo conocemos ahora con todos los elementos del abecedario y los números. Esto trasciende con el tiempo y aparece la tabla como la conocemos hoy actualmente. Esta tabla, tanto la primera en su forma original como la segunda, aunque cada una tiene fabricación muy diferente, tenía como fin la comunicación con el más allá, con los dioses, con los espíritus o con quien se presentara. Eso es, y actualmente, antiguamente no era así, era definitivamente con los dioses. Lo que importa realmente no es el material con que esté hecha la tabla. Lo que importa realmente es la intención y la fuerza del operador. Cuando hablo de la fuerza del operador, me refiero a la sensibilidad que tenga para canalizar la persona que está operando la ouija o las personas que lo acompañan. Vamos a ver que esta es una sensibilidad y la tabla solamente sirve para que esa sensibilidad sea proyectada y haya un medio de comunicación, porque si una persona pudiera escuchar a los espíritus, pues no necesitaría la tabla ouija. Entonces, como no se puede escuchar, la tabla sirve como un elemento para magnificar esas energías que están llegando a través de un lenguaje. Si nosotros tomáramos esto como lo que es en realidad, al momento de querernos deshacer de una de estas tablas, definitivamente el operador, tanto de las tablas originales como de las actuales, le otorga las características sobrenaturales que él concibe. Cuando nosotros hablábamos que tenía incrustaciones, que era de avellano y tenía incrustaciones de hueso humano, pues esto le daba determinadas características de vibración que definitivamente no eran las mismas que se utilizan cuando compramos una tabla ouija en un lugar donde hay juegos de mesa, o simplemente hacemos en una hoja cualquiera o en una cartulina, hacemos nosotros una ouija. Finalmente es lo mismo, lo que importa realmente es secundario de que esté hecha, lo que importa realmente es la calidad de mediunidad que tenga la persona que se quiere comunicar. Ahora, pasando a la segunda pregunta, ¿por qué algunas no se queman? Vamos a ver que si nosotros le infringimos determinadas características a esa tabla y la tabla queda magnetizada por la calidad de las comunicaciones que hacemos, adquiere características energéticas que son diferentes a las que tendría una normal. Pero definitivamente si tenemos, por ejemplo, una de papel, definitivamente el papel pues es combustible fácilmente, se prende y bueno, se convierte en ceniza. Ahora, ¿por qué sucede que al quemar una ouija que se hizo de una manera rústica en una hoja de papel llega a tener esas características? Aquí es exactamente igual, no es porque haya sido la hoja, sino fue el medio de comunicación y al quemar el medio de comunicación, esa entidad con la que se comunicó, se podría manifestar dependiendo de la sensibilidad que tengan las personas que la están quemando o que la usaron. Porque los seres espirituales se encuentran siempre en todas partes. La diferencia en que a veces digan que había unos seres es la calidad de percepción de la persona que los está viendo o que los está percibiendo. Pero en realidad es eso. No importa de qué esté hecha, realmente ese no es el principal motivo de la comunicación, sino la sensibilidad medio-manímica de la persona que la está usando. Y de hecho hay algunas historias muy interesantes alrededor de la ouija que me han platicado pacientes y que hemos escuchado dentro del programa muchísimos casos, donde hay ocasiones que la gente dice ya le da miedo porque en un momento dado la persona que se están comunicando le preguntan su nombre y les da un nombre de algún ser oscuro, tratan de deshacerse de ella y van y la tiran por algún lado y la tabla regresa. Así es. Entonces hay muchos casos documentados de esto, sí, testimonios. ¿Esto a qué se debe, maestro? Pues se debe precisamente al vínculo que se hace con los seres que uno se comunica, con la tabla que es el medio de comunicación. Estos seres siempre están buscando con quién comunicarse. En día que alguien logra comunicarse con ellos, ellos establecen un medio de comunicación a través de la tabla. Si la tabla se la llevan para otro lado, ellos procuran volver a poner los medios para volverse a comunicar y por eso es que algunas veces regresan. Muy bien, maestro, que pases muy bonita noche. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.